La ciudad de San Pablo se prepara para la inauguración del Mundial y a medida que pasan las horas van creciendo la expectativa y la ansiedad. Se sabe que este jueves, a partir de las 3 y cuarto de la tarde, los ojos del mundo van a estar posados sobre el Estadio Arena de San Pablo para seguir de cerca las alternativas de la ceremonia de apertura y para luego poder disfrutar del primer partido de la Copa entre Brasil y Croacia. Apoyando a la Argentina también, para eso vinimos. Somos de Chivicó y Buenos Aires, llegamos hace 2 o 3 días. Anduvimos 4 días en bus, pasamos por Argentina, pero llegamos y estamos aquí. De González Catán, Buenos Aires. ¿Cuándo llegaste? El sábado. ¿Qué esperas mañana de la ceremonia de apertura? Uy, aquí se va a unir todo el mundo, ¿sí? Aquí se va a unir todo, todas las naciones para vivir una sola fiesta. Argentinos, ecuatorianos, brasileños, de Croacia, de Honduras, de Francia, de Italia, todo el mundo aquí. Gracias a Dios. Sí, 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 vamos a estar ahí. La expectativa es mucha, 2 a 0 Brasil, logo en la estrella. Vamos a estar en la primera hora aquí, ya a las 12 de la tarde, para ver todo el show y ver a toda la gente. Brasil muy bien se ha portado. El país nos recibió muy bien a todos. Tú puedes caminar por las calles, estuvimos en el centro, tranquilo, todo tranquilo. Vengan nomás, que no es lo que a veces pintan que es Brasil. En realidad hay paz, hay tranquilidad y seguridad. Está siendo muy bien, está siendo muy bueno. A gente está comemorando mucho, a gente está pintando ruas, pintando el chão, haciendo fiesta. Y espectacular, creo que Argentina va a andar bien, va a andar bien. Brasil, Exalt, Brasil. Y la final, ¿qué final querés? Argentina, Brasil, ¿eh? ¿O no? ¿Dá un poco de miedo o no? ¿O vamos con todo al frente ahí? Es un mundial, ¿venimos a ganar o qué? Brasil, Exalt, Brasil, Exalt, Brasil, Exalt Ganar Impeño